Hoy os traigo 5 paletas super, super, super baratas, muy baratas que además pigmentan muy bien y que son pues mis 5 paletas favoritas de Technique ¿Os podéis creer que he estado para maquillarme los labios? Pues me los he maquillado y desmaquillado como 3 veces, yo es que no sé hoy que me pasa que parece que tengo el pulso para ir a robar panderetas 3 veces, me he maquillado y desmaquillado los labios, 3 Venga, un 3, otro 3 pero solo el 3, os voy a dar un truco que a mi me ha ido ya para esta última vez super bien, lo que me pasaba es que me metía mucho en la comisura y me quedaba bueno tipo payaso, muy feo y el truco es coger un bastoncillo de estos de aquí te lo pones tal que así y te maquillas y así queda perfecto no te pasas en la comisura, llegas hasta el final te quedan unos labios maravillosos para que veáis ya os he enseñado un nuevo truquito que por cierto, antes de que me lo preguntéis llevo el tono 05 de la nueva colección de navidad de Kiko Milano el tono 05 que es un rojo terciopelo es que de verdad este rojo ya os lo dije cuando os lo enseñé pero me parece totalmente como el rojo este que llevan las actrices en las películas de los años 20 es que es muy bonito queda muy bonito muy bonito me encanta un rojo en los labios da igual que el maquillaje que lleves sea un churro como el mío de hoy da igual que tú te plantas un rojo en los morros y ya está todo arreglado bueno antes de deciros mi top 5 de paletas de Technique de 5 paletas que creo que son súper buenas muy baratas y que os pueden dar muy buenos resultados os quiero decir que la semana que viene ya son las fiestas de Navidad sí ya está aquí la Navidad parecía que no iba a llegar pero va a llegar y este año si ese bicho maldito nos deja pues vamos a celebrarlo con toda nuestra familia vamos a estar arropados con todos nuestros seres queridos y como el vídeo que os hago siempre los viernes va a caer en Nochebuena y no yo no quiero que estéis pendientes de mí ni muchísimo menos en Nochebuena o sea Nochebuena va a pasarla en familia con los que más quieres y sí yo sé que vosotros me queréis mucho pero que no es el día con lo cual voy a juntar el vídeo del miércoles con el vídeo del viernes y lo vamos a hacer el jueves el jueves voy a haceros el vídeo solo habrá dos vídeos el jueves y el domingo y en el vídeo del jueves os quiero hacer un maquillaje completo para estas fiestas con las nuevas productos que ha traído Mercadona me gustaría haceros como años atrás que siempre os he hecho preguntas y respuestas cosas que a vosotras os llame la atención que queráis saber que tengáis curiosidad pues dejádmelo aquí abajo escrito que yo muy amablemente os lo voy a contestar mientras me maquillo no va a ser un tutorial de maquillaje simplemente me voy a maquillar mientras charlamos y daros así alguna idea de maquillaje para Navidad si tenéis curiosidad de saber algo más de mí pues ya sabes déjamelo aquí en los comentarios que yo muy amablemente te lo voy a contestar eso sí si no sois muy indiscretos ¿eh? y ahora ya sí que sí os voy a enseñar mi top 5 de paletas de la marca Technic 5 paletas que me gustan mucho que funcionan muy bien de las 5 tenéis reseña en el canal tenéis maquillajes en el canal os los voy a dejar aquí abajo también en la cajita de información para que le echéis un vistazo por si hay algo que os guste y son 5 paletas que la mayoría las he comprado este año sí son todas del 2021 exceptuando una que es bastante más viejecita y que siempre se libra de los decláteres siempre se libra de las purgas ¿por qué? porque me gusta mucho creo que es muy versátil y que está muy bien ¿qué te voy a decir? con lo cual voy a empezar con esa ¿quién no conoce la Marrakech? ¿quién no conoce la Marrakech? yo creo que hoy en día todo el mundo la conoce porque es una paleta muy bonita es una paleta si te gustan los tonos tierra los tonos más bien cálidos porque es una paleta de cálidos si eres amante de los tonos verdes de los tonos tierras también tienes morados tienes un negro que pigmenta un montón tienes colores con brillo con shimmer bueno es que es súper bonita ya sabéis que yo en verano lo que suelo hacer es sacar una paleta bueno saco una cosa de cada maquillaje la tengo en el tocador y es con lo que me maquillo todas las semanas este verano saqué la Marrakech me hice un maquillaje diario con esta paleta y sinceramente no te aburres no es como con otras paletas que una vez que te has hecho yo que sé tres maquillajes dices ¿y ahora qué me hago? ¿ahora qué me hago? es que ya no sé qué hacerme es repetitiva con esta no es que con esta te puedes hacer un maquillaje diario pero no de una semana sino de más y nunca te harás el mismo maquillaje además es una paleta que pigmenta muy bien que se difumina muy bien son pigmentos prensados es decir yo aconsejo que te pongas un primer y que lo selles para que no te cree parche y para que no se tiña tu párpado ojo porque hay muchos pigmentos que luego te tiñen el párpado y no hay manera de desmaquillarlos con lo cual yo te aconsejo eso que tú pongas tu primer y lo selles contiene 35 sombras de 1,4 gramos cada sombrita está muy muy bien es verdad que es una paleta grande que es una paleta que igual todo el mundo no la puede tener por espacio si no nos vamos a engañar es armatoste pero es que es súper bonita y súper versátil es que si tú no tuvieses otra paleta esta te iría súper bien le falta para mi opinión un tono vainilla mate para poder sellar el párpado porque una paleta tiene que tener un vainilla para sellar y un negro o marrón oscuro para dar oscuridad o profundidad al maquillaje en este caso sí que tenemos ese negro sí que tenemos marrones oscuritos pero el único claro que tenemos es este que es con brillo no nos sirve para sellar el párpado nos sirve para dar luz no para sellar el párpado porque es para dar brillo es muy bonito este tono la verdad que este tono en el lagrimal queda preciosísimo muy muy bonito es como un tono champán mirad que reflejo que tiene es preciosísimo esto es de un lápiz que he probado antes en otro vídeo y no me he lavado la mano soy una marrana ya está que luz que tiene muy bonito y en verdad cualquier tono que podáis coger de esta paleta es que es preciosa es preciosa los morados los rojizos los verdes los marrones si de verdad tú eres de estos tonos no te lo pienses además es una paleta que cuesta 6 euros con 99 7 euros toda esta pedazo de paleta por 7 euros si tienes que hacer un regalo esta navidad y crees que la persona o tú la conoces un poquito y sabes que se maquilla con estos tonos a cierto seguro ya te lo digo muy bonita yo es que creo que no me voy a deshacer de ella creo que nunca ahora os enseño una que esta la descubrí yo no sé si fue este verano o a principios de este año no estoy muy segura la vi porque vi una foto en instagram que por cierto te dejo mi instagram por aquí por si no me sigues porque por allí pues también hablamos mucho enseñamos mucho maquillaje y nos reímos un montón y la vi en el perfil de technique y pensé wow es que no se la he visto a nadie esta paleta y es que es una maravilla y pues fui yo y la compré cuesta 3 euros con 99 y me pareció la cosa más bonita que había visto jamás en mi vida se llama hot love mirad que cosa más bonita es una paleta como muy alegre vale tú te pones cualquiera de estos colores y te rejuvenece directamente así te lo digo si tú no estás acostumbrada a verte con tonos rosas o rojizos empieza prueba un día prueba un día simplemente a ponerte un poco de color en la parte inferior del ojo por ejemplo vas a ver el cambio que va a dar tus facciones vas a ver la luz que le va a dar a tu rostro no vas a querer volver a las paletas neutras porque te va a encantar esta paleta es muy bonita muy bonita porque además te puedes hacer looks en tonos rosas te puedes hacer looks neutrales en tonos marroncitos tiene unos shimmers que tú eres de tonos rosas y potentes aquí los tienes que eres de tonos más neutros más melocotoncito aquí los tienes es que te puedes hacer cualquier look cualquiera y son muy bonitos os voy a hacer unos cuantos swatch ya sabéis que a mí no me gusta pero para que veáis lo bonitos que son lo potentes y lo que bien que pigmentan mírate eso es que es una pasada por 3 euros con 99 no me digáis mirad mirad este que bonito es que es muy bonito me encantan os digo una cosa ya sabéis que yo era de las de paletas neutras marroncitas es que estoy descubriendo el color y estoy descubriendo lo bonito que quedan los párpados la vidilla que te da que es que me está encantando me está encantando y ahora pues se me van los ojos en este tipo de paletas ¿qué quieres que te diga? a ver que me siguen gustando los marrones y me sigo maquillando con tonos marrones pero es que esto es muy bonito os voy a hacer de los que son así con brillo y además es que son tan suaves no os podéis hacer una idea lo suaves que son mirad este este es preciosísimo mirad de verdad os digo que no son paletas que sean ahora novedad que están ahí en el lineal fijo que las tienen siempre y cuando una paleta está siempre por algo es es porque tiene demanda es porque la gente la sigue comprando y es un regalo perfecto para estas fiestas amigo invisible 4 euros 4 euros que te cuesta tú pones en una cajita esta paleta y un labial un lápiz de ojos una máscara de pestañas a mi me regalan esto y es que yo hago palmas con las orejas ya te lo digo porque es que son buenísimas pigmentan muy bien se difuminan muy bien y es que no tengo nada malo que decir por eso son mis 5 paletas favoritas de Technique que te voy a decir yo vamos con la siguiente podría parecer que es un poco similar pero no vais a ver es la invite only esta también la descubrí por Instagram Instagram es un poco peligroso un poco peligroso a la gente que nos gusta el maquillaje porque tú sigues las cuentas de maquillaje es decir Technique Primor W7 todas estas cuentas y como te van sacando ahí todas las fotos los tutoriales las novedades todo es que todo se te antoja todo se te antoja menos mal que son cosas baratitas que bueno si no te gustan luego cuando las has comprado no pierdes tanto y si te gustan wow es que esto es un tesoro como os digo esta es la invite only esta cuesta 3 euros con 95 mira una es más barata que la otra la otra cuesta 3,99 esta 3,95 no me digáis el porqué de esos 4 céntimos no lo sé y esta es más para fiestas mira lo que te digo es más para ahora para ahora que vienen estas fiestas a ver que tú te la puedes poner cuando tú quieras pero como tiene muchos tonos que son de purpurina de purpurina purpurina si yo diría que es para estas fiestas mirad es como una paleta más elegante porque son tonos como más neutros como veis no son tan fuertes como estos porque estos tienen los fucsias y esta es como más delicada vale como más elegante es muy bonita muy bonita es verdad que si os ponéis estos de aquí que son purpurina prensada directamente os aconsejo que bueno primero que os hagáis los ojos antes que el rostro eso siempre 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 porque te va a caer de la ojera y vas a destrozar tu maquillaje si no lo has hecho y que os pongáis siempre un pegamento para glitter un pegamento para purpurina todos lo voy a dejar linkeado aquí en la cajita de información por si os gusta algo pues que vayáis directamente pinchéis no son afiliados ni mucho menos pero si os puedo hacer la vida mucho más fácil ya sabéis que esa es mi misión esta paleta es súper especial para una fiesta ya no voy a decir para estas fiestas para una fiesta da igual en agosto que en diciembre porque tiene estas purpurinas que os voy a hacer es que esto es una maravilla vais a flipar veréis mirad que dos purpurinas que tiene la paleta que me decís es que esto es una fantasía esto es una fantasía tú simplemente te pones un color de base en toda la almendra del ojo y te plantas encima un shimmer de estos no te hace falta absolutamente nada más te lo digo por 3 euros con 95 eso sí que sepáis que esto es purpurina esto sí que es purpurina que a mí no me importa y si a ti te gusta el shimmer pues oye es que este es el momento es el momento hay que ponerle brilli brilli a la vida que bastante triste es de por sí para que nosotras la hagamos aún todavía más triste y apagada no 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 tú cógete y maquillate como tú quieras como más guapa te veas como más favorecida te veas y si tú te quieres poner un glitter para ir a las 10 de la mañana a comprar el pan pues póntelo porque no haces daño absolutamente a nadie a nadie y al que no le guste que no te mire ya está esa ha sido mi conclusión de hoy ¿qué quieres que te diga? es que yo no entiendo a la gente cuando critica a otras personas por haberse maquillado mal o por haberse puesto una cosa que no es lo normal o que no es a una hora normal pero vamos a ver y qué daño haces es que vas a matar a alguien por ponerte un glitter en los ojos a las 10 de la mañana pues no ¿por qué la gente se tiene que meter en todo? no lo puedo entender yo es que no me meto con nadie la verdad todo me parece bien y si no me parece bien y no me gusta me callo y no digo absolutamente nada porque es muy fácil hacer daño a la gente gratuitamente y yo pues no me yo no soy de esa opinión no me gusta absolutamente nada eso es lo que me ha dado a mí la experiencia de mis años es decir a lo mejor yo con 20 años me lo pensaba más el hacer las cosas el que me pongo el que dirán pero yo creo que con la edad es que ya me da igual me da igual que me miran que me miren que llevo purpurina en los ojos ¿qué pasa? ¿no te gusta? ¿estoy matando a alguien? no bueno y después de este tostón que os acabo de meter simplemente es para deciros que vosotras poneros lo que queráis si os gusta la purpurina purpurina si os gustan los mates los mates los brillos los brillos los marrones los marrones los rojos los rojos pero que no estéis condicionadas a ay no es que como me voy a poner yo una purpurina en los ojos que los tengo arrugados y que no pasa nada no pasa absolutamente nada ponte lo que quieras hazme caso que te va a empezar a resbalar por ahí detrás y te va a dar igual bueno a lo que voy que esta paleta es preciosísima que tú la puedes usar más neutra y que si tú le quieres dar ese pom de color tienes estos glitters de aquí que son una maravilla por 3 euros con 95 invite only se llama una pasada ahora solo me quedaría dos por enseñaros las dos si que son bastante novedad como os digo todas tenéis vídeo en el canal con tutoriales con maquillajes los voy a dejar aquí abajo la antepenúltima sería la persuasión de Technique ya sabéis que esta es un clon o una imitación a una de alta gama una de Huda Beauty si no me equivoco Technique es el Glam Clonador le encanta inspirarse en paletas de alta gama y nosotras nos encanta porque así la podemos comprar a muy buen precio que no pigmentan igual pues evidentemente no te puede pigmentar igual una paleta de 4 euros que una paleta de 60 euros o si porque la última que os voy a enseñar la he comparado con una paleta de alta gama y os voy a dejar el vídeo abajo linkeado por si no lo has visto no voy a hacer spoiler ves a verlo y tú sacas tus propias conclusiones es muy bonita es verdad que W7 que también es el segundo Glam Clonador de este universo hizo también la misma y yo las comparé las dos comparé la de W7 y la de Technique y es verdad que en este caso la de W7 me gustó un poquito más pero que si te gustan estos colores y tú eres fan de Technique esto es como al que le gusta la Coca-Cola o le gusta la Pepsi-Cola o eres team Coca-Cola o eres team Pepsi-Cola yo no soy de ninguno no me gusta ninguna de las dos a ver si que me gusta pero luego me siento como muy hinchada y nunca bebo Coca-Cola ni Pepsi-Cola pues esto es lo mismo hay gente que es aférrima y le encanta Technique y hay gente que le gusta más W7 yo sinceramente yo era muy de W7 es más tengo más paletas de W7 que de Technique que por cierto si queréis ver también mi top 5 top 10 porque de esas tengo unas cuantas más de W7 déjamelo aquí en los comentarios que yo pues me preparo ahí unas cuantas paletitas chulas y baratas que os pueden servir muy bien y os hago pues otro vídeo de favoritos y esta la verdad que me gusta mucho la única sombra que sobra para mí es esta de aquí que es una sombra en crema que tiene como no sé estos huevecitos que parecen huevecitos de araña da un poco de grima es verdad y además incluso cuando lo tocas da un poco de asquete un poco de asquete y es simplemente una sombra en crema que sinceramente para mi gusto se la podrían haber ahorrado no me gusta porque una vez que la mezclas es un color que además no sé cómo decirte no me convence no me convence creo que hay tonos mucho más bonitos y que podrían haber puesto por ejemplo un vainilla mate estamos en las mismas ¿por qué no ponen un vainilla mate en todas las paletas? no lo sé esta es bonita tiene tonos además muy interesantes muy del día a día ahora se llevan mucho estos tonos así que son como de diferente color son muy bonitos la verdad mirad os voy a hacer unos swatches bueno este es lila este es como en tonos rosados mirad qué colores tan preciosísimos es que son muy bonitos mirad qué bonitos que son no me digáis es que son bonitos pigmentan muy bien bueno es que este lila no es lila es duocromo según como le da la luz es de un color u otro veis si yo os la pongo así la veis como más color vino y si os la pongo así la veis más de color morada me estoy refiriendo a la primera veis como va cambiando es una sombra muy original muy bonita yo creo que solo por esa sombra vale la pena la paleta por 3,95 ya sabemos que 3,95 nos hemos gastado mucho más en una sombra suelta las de Mercadona cuestan 3,50 y solo viene una y esta estamos hablando una paleta de 15 sombras 4 euros o sea ni 4 euros si tenéis que hacer un regalo no os lo penséis porque vais a acertar seguro seguro porque es una paleta muy bonita es neutra no son colores muy estridentes que digas uff es que igual no le va a gustar porque tiene ese azul que no es de azules o ese verde que no es de verdes no esta es muy bonita yo creo que estos tonos aparte de que le sientan bien a todo el mundo pues eso que es como muy versátil me gusta mucho y ya por último os enseño la última adquisición que además hace poco que la visteis en acción es la cinnamon swill o cinnamon will no sé como se pronuncia y esta imita una de two face ya os hice la review os la comparé una con otra como os digo os voy a dejar el vídeo enlazado aquí abajo en la cajita de información no os voy a hacer spoiler si queréis saber cual pigmenta más cual es mejor o si realmente no vale la pena te vale la pena más la de alta gama o por el precio que tiene ya te digo que vale la pena pues tú vete a ver el vídeo porque no te pienso hacer spoiler esta paleta si que es un poco más especial porque esta paleta es la que se inspira en esta de two face la pumpkin space mirad es que tienen los mismos tonos los mismos si queréis saber si son iguales pues id a ver el vídeo porque vais a flipar y me gusta mucho esta paleta porque de todas las que tiene technique exceptuando la marraqués quizás es la que es como más completa es decir tiene un vainilla mate si por fin gracias technique nos has escuchado le falta un tono oscuro ¿veis? es que no compensa nunca compensa technique tienes que poner vainilla mate y oscurito ¿vale? los demás los que tú quieras bueno tiene un vainilla mate para sellar el párpado que está súper bien tiene tonos estos tonos verdes súper bonito es muy bonita porque tienes tonos más neutros más cálidos como son los naranjas o los amarillos tienes marrones tienes estos lilas que son preciosísimos tienes los verdes es que es una paleta bastante completa la verdad cuesta 3 euros con 95 al igual que sus hermanas exceptuando la hot love que cuesta 3 con 99 no lo puedo entender cuesta 3 euros con 95 encima es novedad es muy bonita funciona muy requete bien y esto es acierto seguro si tienes que hacer un regalo os he querido traer estas paletas como idea de regalo para estas fiestas para estas navidades para estos amigos invisibles ya habéis visto el precio quitando la marrakech que cuesta 7 euros 6 con 99 todas las demás 3 euros con 95 4 euros tú lo pones en una cestita bonita que puedes comprar en un bazar le pones una paletita y una máscara de pestañas un lápiz de ojos un labial y te digo yo que quedas como una reina porque es que es acierto seguro son sombras muy bonitas que pigmentan muy bien y que no vas a fallar déjame por aquí abajo de estas 5 paletas que te he enseñado cuál es tu favorita cuál tienes tú o cuál estabas ahí la compro no la compro la compro no la compro acordaros si tenéis alguna preguntilla para la semana que viene dejármela aquí abajo en los comentarios también y si os gusta que os haga estos vídeos enseñándoos mis favoritos de marcas en concreto pues nada pues tú déjamelo también aquí en los comentarios que ya sabéis que a mí me encanta leeros contestaros es verdad que últimamente tardo un poquito más en contestaros pero es que son muchos 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 los mensajes que me mandáis que tengo que ir despacio pero yo ya sabéis que os contesto a todas y os leo absolutamente a todas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que eso es lo que más me importa y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo no me faltéis que paso lista chao y mirad encima no mancha mirad que bonito que llego aquí hablando sin parar que tengo la boca seca una hora y está perfecto flipo con este labial flipo me faltan me faltan